Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Se viene una importante jornada en este caso, que se está organizando atenciones oftalmológicas a costo social. Vamos a hablar con Cristel Cáceres que nos va a comentar de qué se trata, quiénes se organizan y también hacer excesiva la invitación a las personas que necesiten y que puedan acudir a este tipo de atenciones para luego continuar con su tratamiento. ¿Qué tal Cristel? Buenos días, ¿cómo están? Así mismo, en mi carácter de secretaria de la Junta Directiva del Club de Leones de Encarnación, quiero invitar a todos los interesados en este servicio tan importante que es la vista, la visión. Conjuntamente tenemos un convenio con la Fundación Visión y en el local del Club de Leones, el día 13 de mayo, de 7 a 12 horas, se estarán realizando las consultas oftalmológicas y es con un costo de 40.000 guaraníes. ¿Sería un costo social que a comparación de cualquier consulta que se realice es una diferencia? Solo para gastos administrativos y demás. Bueno, ¿cuántos hay cupos disponibles? ¿Cuántas personas pueden? Y tenemos 80 cupos, por eso queremos que la ciudadanía, la comunidad y todas las personas que precisen de este servicio aprovechen. ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse? Y directamente se pueden acercar al club o se pueden comunicar conmigo al 0-985-203-934 y me facilitan sus datos y nosotros les vamos a guardar los turnos. ¿Son atenciones oftalmológicas para personas de todas las edades? De todas las edades, así mismo. Bueno, fundamental esto porque es algo que seguramente estaban requiriendo mucho, que ustedes hicieron un análisis de lo que se necesitaba y poder lograr un evento así, bueno, es de bien común para la comunidad. Así mismo, es un servicio estrella, sinceramente siempre nos quedamos cortos con los cupos. El mes pasado estuvimos con 120 cupos y quedó una pequeña lista de espera, entonces volvimos a solicitar. Ahora tenemos 80 lugares y bueno, sinceramente es una necesidad grande y las consultas en forma privada sí son más costosas. Otro beneficio que tenemos es que a través del Club de Leones, por ejemplo, en casos más complejos, les derivamos a una clínica donde hay cirugías oftalmológicas en la ciudad de Coronel Bogado. Entonces, toda esa gestión en todo ese camino, digamos, le ayudamos a quienes lo necesitan. Muchísimas gracias. A ustedes por el espacio y el apoyo.